Yo soy Silvia Torres Castilla y soy astrónoma, trabajo como investigadora en EITA del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico al estudio de la materia entre las estrellas, a las nubes gaseosas que están iluminadas por estrellas brillantes. Porque me pareció muy interesante y porque había la oportunidad de hacer las observaciones correspondientes para atender algunas de las preguntas que teníamos. En particular estaba preocupada por la composición química de esos gases. Y había la posibilidad de observarlos y por lo tanto de avanzar en el conocimiento de esas áreas. Pero en realidad me gustan muchas áreas, me gustan muchos otros campos. Pero hay que enfocarse en alguno y ya que te clavas en uno, pues ya te sigues ahí con mucho entusiasmo. Mi tesis doctoral la hice, hice el doctorado en la Universidad de California en Berkeley, fue sobre modelos matemáticos de interiores estelares. Entonces estaba muy, cuando regresé a México me pareció muy complicado hacer una programación que era muy compleja y difícil en esos momentos. Y decidí cambiar de campo y me asocié con mi esposo, que él era el que trabajaba en esos campos. ¿Por qué? Porque siempre nos habíamos ayudado. Él me ayudó mucho en mi trabajo, yo lo ayudé mucho en el suyo, entonces yo ya lo conocía, el tema, el campo, la técnica y la preocupación de qué se trataba. Entonces estuve colaborando mucho con él, pues en la computadora, tratando de atender, de entender las observaciones que se obtuvieron de alguna manera, porque pueden ser mías o pueden ser de alguna base de datos, tratando de entender y cómo, si realmente lo que se dijo antes está correcto o si es distinto a lo que yo pienso que puede ser distinto. Entonces esto es algo que siempre estamos, o siempre está, es la duda, ¿estuvo bien? ¿está bien hecho lo que hicieron ellos? O la anterior, o yo lo puedo hacer mejor. Y si coincidimos, bueno, pues también, entonces cuando vemos la tecnología está razonable, la forma de hacerlo está razonable, pero cuando hay diferencias es muy emocionante, porque entonces no sabemos lo que sería capaz de que nos equivocamos, o lo estamos viendo distinto. Hablando en serio, creo que mi mayor contribución ha sido estar en el instituto todos los días, permanentemente. Creo que eso ha sido una manera de marcar el camino para mis estudiantes, hombres y mujeres. Y las mujeres se sintieron que había lugar para ellas, que era posible estar ahí. Y llevamos buena amistad con algunas, no con todas, porque el grupo es muy grande, y con los compañeros llevamos también muy buena amistad. Entonces, todo eso ha permitido que el ambiente sea de trabajo, de tratar de salir adelante, de tratar de sacar mejores resultados. También he trabajado en el posgrado. Yo estuve fundando el posgrado de Asunil en el instituto. Y también he trabajado en la revista mexicana de Astrología y Física. Fui fundadora de esa revista y ahora soy la editora de la serie de conferencias de esa revista. Trabajar más. Trabajar más. Bueno, estoy muy contenta, pero siento que podría haber hecho un poquito más. Pues que le metan todo su entusiasmo, porque hay que hacerlo con ganas. Si lo hacen a medias con... Que no puedo no ver el trabajo como nada más como un medio de ganarse el dinero o como un medio de pasar la materia, sino que tiene uno que verlo como algo que satisface, que da gusto. Y eso es lo más importante. Por cierto, eso es para Sobemí y para cualquier campo. Cualquier campo, cualquier actividad humana. Yo lo aplico a cualquier... Lo recomiendo para cualquier actividad humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!